A pesar de que el día esté nublado, ha llegado la final de la carrera de Coches Solares. El ganador ha sido el equipo holandés que celebraban la victoria a felices. Un miembro del equipo contaba la angustia que han vivido durante la carrera por la lluvia. Estábamos asustados y pensábamos que todo iba a salir mal. La carrera mundial de Coches Solares ha durado ocho días y se ha celebrado en Australia. Los coches han recorrido 3.000 kilómetros a una velocidad media cercana a los 100 kilómetros por hora. Un equipo chileno participaba este año por primera vez y ha quedado entre los 10 primeros.